¿Qué tienen que decirnos sobre eso, Johansen? Es muchachos. ¿Nada que decir? ¿Por qué no están acusados de todos esos? Supuestamente es un susurro que andaba con ustedes. ¿A bordo de ese susurro? ¿Nunca han tenido problemas con la policía? Nunca. Los celulares que tiene la policía, ¿de qué forma lo adquirieron ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿No tienen nada que decirnos? Que hagan lo que vayan a hacer con nosotros y ya. ¿Pero usted admite, Johansen, que los policeros se roban? Lo que vayan a hacer con nosotros que lo hagan y ya. Eso es lo único que yo tengo que decir. No tengo que decir más nada. ¿Por qué no lo viste aquí? ¿Por qué no lo viste otra vez? Me están acusando si nos roban, pero dime tú. ¿Pero lo hicieron sí o no, Johansen? ¿El qué? ¿Los roban los celulares? No, pues si están ahí, pues yo estoy ahí. Yo no sé. ¿Cuál es inocente? ¿Se lo encontraron a ustedes? ¿Fue otra persona? ¿Lo viste tú? ¿O tú lo que estabas ahí acompañando? No, yo lo que estaba ahí, tú sabes. Entonces, según tú, ¿a quién es responsable de eso? No, porque yo ayudo a venderle ese teléfono. Yo no sé de eso, no. ¿Ok, tú saliste a venderlo? Claro. ¿Y quién es responsable? ¿Y qué te lo pasó entonces, Johansen? Ellos saben, ellos saben. ¿Y usted, hermano, qué decir sobre eso? ¿Eh? ¿Y usted, joven, qué decir sobre eso? ¿Es inocente? ¿Yo qué haces inocente? Claro, yo soy inocente, mi hermano. De todo lo que me acusan, soy inocente yo. ¿Y tu teléfono apareció? Emocionalmente me siento un poquito mejor y también me siento bien con la gente de Dick Green. Porque en un tiempo récord lograron atrapar a esos muchachos. Que a veces nosotros no lo atrapan tan rápido y a veces hay gente que deja eso perdido. Yo vine aquí el miércoles, le puse mi denuncia. Después que fui al hospital, le puse la denuncia. Y ya ayer encontraron el último que faltaba. Pero ya el sábado, Dick Green se puso para ellos y lo atrapó. Así que yo les suelto a la población que cuando les pasa algo parecido, que vengan aquí. Los muchachos de Dick Green se mueven, trabajan en un buen equipo. ¿Qué tipo de teléfono fue que te quitaron? Un Alfa Plus negro. ¿Por dónde fue que te atracaron a ti? En el Sánchez Águila. ¿En qué? ¿Cuántos eran ellos? Dos. 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 ¿Eso fue la otra semana? En una motocicleta, un Suzuki Azul. ¿En la otra semana fue eso? El miércoles, ajá. ¿Cuál es el nombre tuyo? Camila Díaz. Gracias. Bueno.